...urgente en la Nación Más, cayó un helicóptero en Chile, aparentemente a bordo de este helicóptero estaba el expresidente chileno Sebastián Piñera. La información habla de expresidente chileno Sebastián Piñera muerto en este accidente de helicóptero que se registró esta tarde en el sector rural de Ligüe, en la localidad Lago Ronco, región de los Ríos. Un helicóptero privado que se precipitó en medio del cuerpo de agua con al menos cuatro ocupantes. El accidente aéreo en este helicóptero privado fue informado esto por fuentes de Santiago que confirman que el expresidente Sebastián Piñera murió en el accidente. El helicóptero despegó en medio de una jornada de lluvia que afecta a la zona y tras unos minutos de vuelo perdió la sustentación y cayó. Hasta el momento se desconoce la identidad del resto de los ocupantes y el destino que tenía este helicóptero. Los antecedentes policiales preliminares dicen que a las 14.57 se recibió un llamado telefónico a la guardia de la tenencia Lago Ranco informando que en dicho sector había capotado una aeronave. Al parecer helicóptero y personal de carabineros y armada concurren al lugar a verificar este procedimiento. Pronto a cumplir 75 años, Sebastián Piñera. Dos veces presidente de Chile. Y vaya paradoja del destino, ¿no? Un hombre que hizo su carrera como empresario básicamente, entre otros rubros, ¿sí? En la industria aeronáutica. De la aviación. Sí, claro. Exactamente. Bueno, vos sabés que ahí estoy viendo en el mapa el Lago Ronco, el lugar donde se precipitó el helicóptero, es a la altura de San Martín de los Andes, del lado chileno naturalmente, ¿no? Para que se ubiquen dónde fue el accidente. Lo que no hay por ahora de información respecto del resto de los ocupantes, eran cuatro. Y el destino que tenía la aeronave, pero aparentemente salió a volar en un día de malas condiciones climáticas, ¿no? Sí, y además me imagino... Gracias.